Y en Guatemala una mujer es motivo de inspiración para muchos ya que a pesar de su corta estatura ha vencido todos los obstáculos hasta convertirse en maestra universitaria. Juan José Flores tiene esta historia de superación. La actitud positiva y la sonrisa en su rostro son los que acompañan todos los días a Laura Rodríguez, quien no desarrolló una estatura normal ya que nació con un mal denominado acondroplasia, una enfermedad que no permite el crecimiento normal de los huesos. Sin embargo, eso no ha sido ningún impedimento para que se desarrolle exitosamente en distintas actividades de la vida en la ciudad de Guatemala. Uno debe de enfrentar la vida con una actitud diferente, una actitud de propuesta. Actualmente es licenciada en ciencias de la comunicación y ejerce su función como docente e imparte clases en la Universidad de San Carlos, donde proyecta sus ganas de vivir y un corazón inmenso que compensa lo pequeño de su estatura. No es tan amigable la infraestructura, el acceso a los servicios públicos. Ella misma se vio obligada a buscar en el extranjero el mecanismo que le permite manejar su propio vehículo. No se puede manejar el hecho de que la gente se le quede viendo a uno o que hagan comentarios. Una persona que no tiene límites, ella no se complica la vida con nada. Es un gran ejemplo para muchos y aquí en la escuela es una excelente catedrática. Laura no tiene límites y en los próximos días iniciará una nueva maestría para seguir ampliando sus conocimientos y así seguir impartiendo sus cursos en la universidad. Desde Guatemala para Noticieros 3A TV, Juan José Flores.